amén, amén, amén. Ok, Dios bendiga a los niños, abra su Biblia, pasen los niños arriba y al terminar de la lección de los niños, van a pasar afuera con la maestra, a hacer su actividad, así que, qué hermoso servicio, puede tomar su lugar hermano, yo sé que se extendió la alabanza, pero es bueno alabar a Dios, si por mí fuera le siguiera cantando, pero pues no tengo la voz de Ruthie, so con lo que puedo, lo hago para el Señor, amén, y le doy gracias a Dios porque siempre es un privilegio poder compartir la hermosa palabra de Dios, porque esta palabra para mí ha sido de bendición, para mí me ha motivado, para mí me ha recordado las veces que se me quieren olvidar las promesas de Dios, vengo y las leo y digo, wow, sí, cierto Señor, perdóname, porque se me olvida, porque a veces nos abruma tanta la necesidad y nos olvidamos que alcemos nuestras miradas al cielo y dice, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, de dónde viene nuestro socorro hermano, de Trump, de Biden, menos, de López Obrador, peor, como dicen allá, verdad, nuestra confianza y nuestro socorro, nuestro auxilio viene de Dios, ¿qué hizo Dios? Nada, los cielos y la tierra, ahí va incluido nosotros también, amén, así que vamos a abrir nuestra Biblia hermanos en Hebreos capítulo once, de una manera respetuosa, dándole, siguiéndole, dándole honor al que honor merece que el invitado principal es Cristo Jesús y también estamos muy halagados por la visita de la familia Soto, un ministerio que ha impactado nuestras vidas y hemos visto cómo Dios los ha llevado a las prisiones, a los lugares que quizá nosotros no, no solemos ir, porque quien se levanta un día y diga, ¿sabes qué? Se me antoja ir a la prisión hoy, pues a nadie, ¿verdad? Quizá pensamos, hoy quiero ir a la HIV, hoy quiero ir a la, pero nunca decimos, quiero ir a la prisión, no, pero hay hermanos que Dios ya les ha puesto ese deseo, ese anhelo en su corazón, you know, these brothers, they have that desire to go to jail, and not because they want to be in jail, they want to go minister to the people, they're the ones that are in prison, amen, es una bendición hermana, ministrarle a los presos, a los presos yo pude ser una amistad con un preso, antes de casarme, yo viajaba para ministrar, para predicar, para compartir lo hermoso de Dios, y me invitaron a una radio ahí en Orlando, Florida, y estuve compartiendo mi testimonio, y cuando llego a mi casa, me hablan del radio y me dicen, mira, en la prisión estaban escuchándote, y alguien quiere comunicarse contigo, y quieren tu dirección, sí, les di mi dirección, y nos estuvimos comunicando por muchos años, ese muchacho era del Valle también, aquí de Far Texas, y nos mandábamos cartas, verdad, y yo le predicaba y le ministraba, y era una bendición poder pensar, yo no puedo entrar ahí a la prisión, pero esta palabra, esta carta, les llega a ellos, así como esta carta que estamos leyendo, muchos de ellos, como Juan, el apóstol Juan, él, you know, tuvo una visión, él lo escribió, en encarcelado, Pedro, Pablo, todos ellos fueron encarcelados por la causa de Jesucristo, pero aún ahí ellos no estaban atados, ellos eran más libres que los que estaban afuera, así que bendito sea Dios, hermano, por eso ministerio tan hermoso, y tan bonito, y yo quiero que Dios siga bendiciéndola, dándole fuerza, yo sé que la vez pasada que vino y me pidió la oración, yo estaba orando para que Dios la ayudara a ministrar, porque claro, yo sé, yo lo entiendo perfectamente que este cuerpo a veces se chifla, hermano, ay Dios santo, estos cuerpos, ya de que se, me decía mi abuelita, ya de que se aplanan, y pues ahora entiendo sus dichos, verdad, porque a veces uno quiere hacer tanto, pero a veces el cuerpo como que te detiene, amén, pero Dios bendiga a todos los hermanos que me entienden, verdad, que entienden, que a veces el cuerpo no, no quiere responder, pero aquí vienen, aquí vienen con tú y el dolor, con tú y la necesidad, vienen, vienen a recibir la palabra de Dios, así que hermanos, Hebreos capítulo once, versículo seis, cuando usted lo tenga, indique con un amén, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leerlo todos juntos, dice, pero es a Dios, otra vez, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿por qué? Amén, wow, ya aquí en, nomás con este versículo, usted ya entiende todo el mensaje, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a la pastora, al marido, a la sociedad, a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es una necesidad, es una necesidad para aquel que se acerca a Dios, pues crea que le hay y que es aparte galardonador de los que le buscan, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos la reciben? Porque él es galardonador, ¿quién quiere un galardón? Él tiene muchos galardones para nosotros, y yo digo, señor, con que me metas al cielo, I don't care about premios, pero Dios dice, no, ven, te voy a premiar, ¿verdad? Porque dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, porque Dios no conoce de pequeñeces, como decía el hermano, hay gente que dice, mi Diosito, pues por eso andan cargando al Diosito, aquí y allá, pero el Dios de nosotros nos carga, y ese es un Dios grande, galardonador de los que le buscan, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, y pues qué hermoso, hermano, es poder nosotros pensar en estas palabras, meditar en lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, y usted sabe, yo siempre que vengo, vengo con una gozo, con una deseo de que usted reciba tanto como yo he recibido al preparar este mensaje, amén, ¿cuántos de aquí les gusta cocinar? Muy bien, ¿cuántos de aquí les gusta comer? Amén, hay unos que hasta de dos manos levantaron, gloria a Dios, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? So, cuando está alguien preparando que el guisado, que el pozole, y no va a entrar en detalle porque ya les va a dar más hambre, pero cuando está uno ahí esmerándose y que cortando la cebolla y que este y que el otro, y que vengan los invitados y pues no se lo coman, pues no nos sentimos bien, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando digan, wow, hermana, que le echó a este pozole porque yo quiero más, ¿verdad? Y así quiere que Dios vengamos con esa disposición y con esa hambre del Señor, qué bonita es tú la aplicación, pero quiero más, y me voy a mi casa y sigo comiendo, sigo meditando en tu palabra, sigo pidiéndote, you know, háblame Señor, háblame Padre, háblame. Y miren, el tema de este mensaje es muy, muy, muy cortito y muy, muy sencillo. La fe en duda, la fe en duda, our faith in doubt, nuestra fe está siendo atacada, nuestra fe está en ICU, ¿cuántos dicen amén? La fe está en cuidados intensivos ahorita y está sufriendo duda. Porque yo quería traer un mensaje, hermanos, de apocalipsis, de lo que está pasando, de que Cristo viene, pero el Señor me frenó y me dijo, oh, wait a minute, porque nomás voy a dar una información y hay muchos que no, todavía no creen, porque si ya lo están viendo en las noticias, si lo están viendo en YouTube, si lo están viendo en Facebook, y ni así se rinden al Señor, ni así hay un cambio, entonces hay duda, hay incredulidad. Amén. La duda es hermana de la incredulidad. Diga conmigo, la duda es hermana de la incredulidad. Y no, Dios no quiere incrédulos. Amén. Y esa es la crisis más tremenda en la cual estamos viviendo hoy en el 2021. Que aún los que no tienen conocimiento de la Biblia han sido testigos del poder de Dios, pero ni aún así creen. De que Dios, hermano, de que Dios es nuestro Dios real, Él es nuestro creador, Él existe, Él es poderoso, pero aún así la gente se rehúsa a creer a la verdad. La verdad de Dios no es una de las verdades. Hemos escuchado, this is one of the truth, this is one of the way. Y fíjense, hermano, la semana pasada, hoy una persona que va a una iglesia, y dijo, todas las religiones son buenas, todas, porque todos están buscando a Dios. Y yo dije, Buda no es Dios, Allah no es Dios, Gandhi no es Dios, todos esos ídolos, you know, María no es Dios, es la, la, el vaso que Dios usó para que Jesús naciera. Entonces, hay una, un modernismo en el cual dicen, yeah, la iglesia está abierta para todos. Claro que está abierta para todos, pero no significa que vamos a agarrar todas las doctrinas falsas y tratar de acomodarla a la verdad, porque la verdad no necesita ayuda, la verdad no necesita amortiguador, la verdad no necesita filtro, se dice la verdad y punto. Y la palabra del Señor, hermanos, está hablando de una manera tremenda en estos últimos días, y yo estaba meditando en esta palabra y pidiéndole, Señor, ayúdame, Padre, a poder yo, poder exponer esta palabra para poder motivar, como decía mi esposo, comportarnos en inglés, comfort each other, que con estas palabras nos animemos, animemos, nos levantemos, porque Dios ve que hay gente aquí, amen, que a lo mejor yo soy una de esas que mi fe está fluctuando, ¿qué significa fluctuar? It's not growing, la fe no está creciendo, está achicándose, eso es lo que significa fluctuar, que la fe está fluctuando, está haciéndose entre más chiquita, y sí, la fe dice que si tienes fe como un grano de mostaza, hermano, pero usted ya no come lo mismo que usted comía cuando nació, usted con dos, tres onzas de biberón, estaba lista para en otras tres horas, otra vez otras tres onzas, si yo le doy ahorita un biberón con cuatro onzas cada tres horas, va a estar contento y va a estar bien satisfecho, no hombre, va a decir, oye, esa me quiere matar, ¿verdad? Así es, el crecimiento espiritual, esto es para nuestro crecimiento, esto es para nuestro avance, esto es para que sigamos alcanzando la fe madura que Dios requiere que nosotros tengamos para agradar a Dios, porque simplemente, we ask God, Lord, what can I do? I just want to serve you, I want to love you, I want to do something for you, I'm in love, I love you, I'm so grateful, what can I do? Y Dios dice, nomás ten fe, ¿verdad? Porque cuando tienes fe y Dios te dice, ¿sabes que, este, da todo lo que traes en tu bolsa, esos treinta dólares, dáselo al que está en la esquina? Y tú vas a decir, por fe, Señor, se lo voy a dar, yo no sé por qué me lo estás pidiendo, yo no traigo dinero, era para el mandado, pero yo no sé, y por fe lo podemos hacer fácilmente. Cuando una persona cree, hermano, para yo poder comprometerme con mi marido, para yo poder casarme con él, tenía que haber un tipo de confianza, o usted cree que yo me iba a casar con un desconocido. No podemos hacer eso. Entonces, tenemos que construir y construir, tenemos que trabajar en la confianza, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer ahorita para poder creer a las señales que se están cumpliendo. Israel acaba de ser atacado como nunca antes en la historia. Ya hemos visto tantos ataques durante todos los años. Faraón, cuando viene en contra del pueblo de Israel y los quería matar, pero que hizo el Señor, les abrió el mar rojo, pasaron, y el mar se los tragó, a Faraón y a todos sus soldados. Y no nos vamos tan allá, vámonos más para acá. No me acuerdo cuándo pasó lo de Hitler, pero él quiso destruir a todos los judíos. Y algo que yo estaba analizando de lo que está pasando con Israel. ¿Cuántos han visto las noticias de Israel? Si usted ve la noticia, las noticias van a decir que Israel está portándose mal, en otras palabras. Entonces, vemos, hermano, al yo estar oyendo estas noticias y al oír a los hermanos que conocen más de historia de aquello, él estaba hablando de la historia de Hitler cuando mató a todos los judíos. Y ¿sabe lo que ese señor hizo? O no sé si llamarle señolo o no sé qué es ese. Pero tan maligno, tan villano ese hombre, que dijo, yo quiero deshazarme de todos los judíos del mundo. No quiero ningún judío. Dígame usted, ¿quién trae esa mentalidad? El enemigo. Quiere venir. Y esa es la mentalidad que trae ahorita. No quiero haber ningún cristiano. No quiero que nadie tenga fe. No quiero que nadie se salve. Y déjeme decirle, hermano, que Hitler después cambió su mentalidad y dijo, voy a dejar a unos cuantos judíos vivos para que miren la tortura. Para que, para que, no nomás, porque los que mató, pues ya no sintieron nada. Pero los que estaban vivos estaban sintiendo que estaban matando a sus familias. So, ahorita, el conflicto entre Israel y Palestina y Gaza y Hamas y todos esos, se están levantando, hermano, porque Cristo viene pronto. Y antes de que toda esa gente empiece a, en contra, porque ellos quieren destruir a Israel. El plan número uno, y siempre ha sido, y va a ser, es destruir a Israel. ¿Por qué? Porque esa es la nación de Dios. Y ahí es de donde vino Jesús. Ahí es donde murió. Y ahí es donde se resucitó. Y quieren ahorita desborrar toda la historia de Jesús para que ya nadie se acuerde de Jesús. Pero aquí habíamos varios locos creyentes que tenemos fe en Cristo Jesús, que aunque quieran quemar la Biblia, que aunque quieran destruir a los judíos, dice la palabra del Señor, aleluya, dice la palabra del Señor, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegarán. Casi dos semanas sufriendo Israel, ataque, contraataque, contraataque, no sé cuántos misiles aventaron, hermano, no sé cuántos, ve, mil, no sé. Como, no me recuerdo, no vi cuántos misiles aventaron hacia Israel, que usualmente es nomás Irán el que le pica el buche, como decimos, a Israel. Y le manda un cohete y Israel empieza a sacar sus army, sus artillería, porque saben que Israel es el mero mero de la artillería de todo el mundo. De ahí sale, ellos son los más inteligentes, los más sabios, de ahí sale la medicina, de ahí salen las pistolas, de ahí sale todo. Es el país más próspero y usted lo ve en el mapa, en this mall. Y palestinan y gastan y todos los que están alrededor de ellos que quieren y le tienen envidia. Y entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque nuestra fe tiene que avivarse y tenemos que pelear la buena batalla, orando de rodillas por el pueblo de Israel y por nosotros también. Porque así ellos están siendo atacados y nosotros también, de otra manera. Gracias a Dios que aquí no hay misiles porque ya tuviéramos fritos. Porque Israel, hermano, fíjense en la palabra del Señor y no traigo toda esa información porque les digo, no quería meterme en mucho en eso, pero se los voy a traer, se los prometo. La palabra de Dios habla en Ezequiel de que Israel, de Israel, iba a ser atacado con misiles, iba a ser atacados, pero Israel los iba a deshacer. ¿Y qué pasó? Hace unos años construyeron esos drones, esos drones que están alerta y, ¿cómo se puede decir, están inteligentemente hechos? De que ellos no saben de dónde vienen los misiles, nomás los ven que ahí vienen los cohetes. ¿Y qué hacen ese drone? Tiene una alarma, un sistema radar y ya saben, al momento que destapan la bomba de aquel lugar, el drone ya se empieza a prender y empieza y viene el cohete en contra de Israel y viene el drone de Israel y los destruye, los misiles. 90% de los misiles que fueron a llegar a Israel fueron interceptados en el aire y no más el 10% cayó en Israel. Ese es el poder de Dios que intercepta el problema, el ataque satánico del diablo, esos dardos que vienen en contra del pueblo de Dios y él los intercepta en el aire porque ahí está el problema en el aire. La lucha que tenemos no es con lo que tú ves, es con el aire. Ahí están los demonios listos para atacarte, para derrumbarte, para quitarte la fe, para quitarte la confianza en Dios, el amor y quedas despojado de todo lo que Dios ya te ha dado. Hermanos, yo el viernes estaba miserable, con toda la palabra en mayúscula, no podía salirme de la cama y yo me salí llorando y me metí al baño llorando y le decía, Señor, no puedo con esto, no puedo con este dolor y el Señor me dijo, tú puedes, levántate por fe. Y le dije, Señor, yo me levanto por fe y tú sabes lo que siente mi cuerpo, pero no puedo, Señor. Y llegué como pude al médico y como pude, llevé a mi hija a su clase y como pude, pude ir a hacer mis mandados. Pero la lucha que tenemos, hermanos, es real y así como la lucha es real y el problema y la enfermedad, nuestra fe tiene que ser real, nuestra fe tiene que levantarse, nuestra fe tiene que ser nuestro escudo. Tenemos que estar vestidos adecuadamente a este tiempo. Mientras los huerquillas se andan encuerando, nosotros los cristianos tenemos que taparnos con la palabra de Dios. Y yo la hablo así porque es la verdad, ya no puedo decir, ay las muchachitas, ay no, usted las ve con las blusas, las cortan para que se les mire la panza, yo no sé por qué. Ya a veces las pockets, y lo he visto, las, ¿cómo se llama? Estas cosas, los bolsos, están más largos que lo que el short. Y nosotros también espiritualmente andamos bien encuerados. No nos ponemos la armadura de Dios, no nos ponemos el escudo, no nos ponemos la espada, no nos ponemos la coraza de justicia, no ponemos el yelmo de la salvación. Es tiempo, hermanos, de ponernos el yelmo, la espada, el escudo, la arma, todo lo que Dios ya nos ha dado para darle con todo al enemigo. Porque el cielo sufre violenta y solamente los valientes lo arrebatan, hermano. Es necesario, hermanos, que nuestra fe no esté en duda. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué digo? Porque también la palabra dice, más el justo, más el justo, por fe vivirá. Tu cuerpo te dice, estás bien enfermo, pero ¿qué dice tu fe? Tu banco dice, ya se te acabó, se te agotó el cheque, ¿ahora qué? Y creemos más a la cartera que a lo que Dios nos ha dicho. Mi Dios, pues, suplirá todo, todo lo que os falte. ¿Conforme? Casi nada. Casi nada. En las riquezas de Dios, la gloria de Dios no cabe en IBC, no cabe en Bank of America, no cabe en Chase, no tiene, aleluya, no tiene fondos limitados. El fondo de Dios es ilimitado. La gloria de Dios es ilimitada. El poder de Dios es ilimitado. Nosotros somos limitados, pero Dios no. Y tenemos que confiar plenamente en qué Dios hemos creído, hermano. Y es el Espíritu Santo, hermano, que nos hace hablar de esa manera. Porque a veces hablamos de unas maneras o de otras y ni aun así la gente quiere entender. Es cuando están en el hospital, hermana. Es cuando están enterrando al ser querido. Es cuando ya les quitaron el trabajo. Es cuando ya no tienes carro. Es cuando tu hijo se quiere quitar la vida. Es cuando tu esposo se quiere divorciar. Es cuando tú vienes entonces y quieres creer. Y a veces ya es demasiado tarde. Porque pudiéramos haber creído ayer y evitado todo ese problema. Evitado el divorcio. Evitado la pérdida de un ser querido. Evitado que nos saquen del trabajo. Evitado que nos quiten la casa. Todo lo que nosotros necesitamos hacer, hermano, es creer. Diga conmigo, Señor, yo quiero creer en ti. Y él ve nuestro corazón. Porque si yo, hermano, que he pasado por tantas luchas y he visto la mano de Dios en mi vida, a veces me cuesta. Me cuesta creer en las cosas que no miro todavía. En todo mi proceso médico, en todo mi proceso médico, desde el 2002, cuando me diagnosticaron con cáncer y lo que es y lo que el otro y lo que los riñones. Desde ese primer momento, hermano, hasta ahorita yo he estado peleando mi caso con el seguro social para mi deshabilidad. Y ni aún en diálisis, ni aún necesitando un riñón, me daban la deshabilidad. Y por eso a veces yo me es difícil o es este batalloso poder yo arribar con tanto gasto médico que he tenido en mi vida. Y luego oigo otras personas. Esta semana hablé con una persona y que amo y que gloria a Dios por eso. Me dijo, ¿sabes qué? Fui por el disability y ese mismo día me lo dieron. Y digo, gloria a Dios. Le dije en serio, gloria a Dios. Dale gracias a Dios. Porque yo nomás tengo veinte años peleando mi caso, pero es fine. Porque Dios ha provisto para mí. Necesité un riñón, ahí lo tengo. Necesité una hija, ahí la tengo. Necesité un carro, ahí lo tengo. There you go. El mejor seguro que yo puedo tener, hermano. Y es más, el diablo es mentiroso. Yo ni deshabilitada estoy, por eso ni necesito eso. Y por eso, hermano, yo alabo el hombre, señor, porque necesitamos creer. Porque si vamos con lo que cree la gente, uh, pues ves, a mí nunca y nunca. Y ahí nos empezamos a comparar con otra gente, hermano. Dice la palabra de Dios, no te alteres, no te de envidia por lo que tú ves al vecino. Que no, no te de envidia porque tú ves que el pecador está prosperando y tú estás acá, la hello. No te, no, como dicen, eh, chicanamente, no te agüites. Crea en Dios, cree en Dios, cree en Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y dice aquí, hermanos, aleluya, la verdad de Dios, eh, no es una verdad, es la verdad. Diga conmigo, la verdad de Dios no es una verdad. Es la verdad. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Hay unas consecuencias, hermanos, tremendas para la persona que duda. Es por eso, hermanos, que aún las iglesias, hay pastores en las iglesias, hay evangelistas predicando la palabra de Dios, que es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque queremos seguir animando a la gente a que crea. Querer animar a la gente a que sigan creyendo. Aunque miren lo imposible pasar a su alrededor, tú sigue creyendo, hermano. Y qué bueno que mi esposo hoy dio lugar para testimonios, porque esos son los que nos fortifican, son los que nos fortalecen, son los que nos dicen, sí, Señor, si tú fuiste con Él, conmigo también, porque la obra que Dios ha comentado en nosotros, no la ha terminado. Él continúa trabajando en nosotros. Nuestra fe siempre va a ser probada. Diga conmigo, mi fe siempre está siendo probada. Pasada por el fuego, dice la palabra del Señor. Pero si se quema y se desconchimpla, pues entonces no era fe, era emoción, era curiosidad. Pero si tú pasas por el fuego y te estás quemando en la prueba, pero te dices, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. Entonces, esa es la fe, ¿cómo se llama? La que dura. Esa es la fe auténtica, la que vale. ¿Amen? Entonces, hermanos, miren lo que leí en un folletito que me encontré por ahí. Primero, dice, primero duda de tu duda antes de dudar de la fe. Lo voy a repetir. Antes, dice, primero duda de tu duda y antes de dudar de la fe. First doubt your doubt and then instead of doubting your faith. No podemos dudar, hermanos de la fe. Mejor hay que dudar de la duda. ¿Por qué tengo esta duda? A veces la duda es buena, right? Porque, a ver, espérame, pero ¿cómo si esto? Y entonces empieza uno a indagar, a informarse, hey, pero ¿cómo es? Ah, ok, muy bien, ¿verdad? Nos ayuda, ¿verdad? Entonces, tenemos que dudar de las mentiras, dudar de lo negativo, dudar de la duda que el diablo siempre anda poniendo en nuestra vida. Porque hay unos que dicen, como me ven a veces a mí muy tranquila, como si nada, pero si les muestro todas las marcas que tiene mi cuerpo de las cirugías, de picaduras y de todo, y siempre lo he dicho, si usted ve en mi brazo, no más voy a, le digo, vengo a sacarme sangre y no más me dicen, se asustan y yo, pues, ¿qué vieron? Porque como ya estoy acostumbrada, pero está todo mi cuerpo martirizado por tanta aguja, que muchas de estas venas están calciadas, esas venas están ya secas, no sirven. Entonces, la duda, hermano, va a ir a descontrolarnos, a desconectarnos del poder de Dios que quiere actuar en nuestras vidas. Que cuando ese niño estaba en el hospital, en el hospital con ese tubo respiratorio para darle vida, una vida superficial, la duda, andaba ahí rondeando, pero la mamá dijo, yo no voy a dudar, yo voy a estar firme en mi fe y voy a decir que este niño va a vivir porque va a vivir. Y ella lo dijo porque va a ser testimonio para Cristo. Y déjeme decirle que el año pasado o antepasado, yo creo, el tiempo se va tan rápido, se acaba de graduar de la high school. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y ese niño, donde quiera que va, es un amor, es un amor. Y él, a donde va la mamá, y hablan con ella, ella de volar les dice, no, este niño ya estaba muerto y Dios me lo regresó. Y entonces ella donde va con su milagro lo va compartiendo con todo el mundo. Esa es la fe. Esa es la fe. That is our faith. We carry it with us. Porque no vamos a topar con gente tan pesimista que siempre le va a encontrar un problema a la respuesta. Mira, Cristo es la respuesta, pero ahí le buscan el problema. ¿Amen? Entonces, hermanos, podemos ver que aún en la Biblia, no nos vamos tan lejos, por eso yo digo, Señor, ten misericordia y ayúdame, por favor, porque con todas las cosas que hoy ha pasado y a veces a mí me flaquea la fe, pero Señor, sosténme. Porque aún los apóstoles también decían, Señor, fortalézeme, porque yo no puedo con esto. Aún el apóstol Pablo le dijo, Señor, quítame este aguijón, porque como que me quiere quitar la fe, como que me estaba doliendo este aguijón. Y le dijo tres veces. ¿Y qué le dijo Dios? No, te lo voy a quitar. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu enfermedad, en tu aguijón, en tu necesidad, en tu pobreza. Ahí es la fe que Pablo tenía que tener. No dijo, pero ¿cómo voy a confiar? ¿Cómo voy a abastarme? ¿Y cómo me basto de la gracia? O sea, no la miro. ¿Con qué se come? No. Y así somos a veces, hermana, póngase a orar y póngase. ¿Pero cómo? Pero, no sé, ¿verdad? Y entonces es como uno tiene que actuar por fe. Bueno, Señor, no sé ni orar, no sé ni decir el texto, pero, pues aquí estoy, Señor. No sé qué más decir que te necesito. Un pastor dijo, hay veces que yo he estado tan atribulado que a veces ni la oración me sale y lo único que me sale es ayuda. Y dice, y ese es suficiente para que Dios venga a mi rescate y me ayude y me levante. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Señor, porque Él conoce nuestro corazón. Mientras tengamos confianza, mientras tengamos fe, hermano, ah, podemos mover montañas, podemos derribar murallas, podemos reprender cáncer, podemos traer a la vida a la gente que está muerta, podemos hacer grandes cosas maravillosas, hermano. Digo, si aún los apóstoles batallaban. Y no nomás hablamos de los apóstoles, el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, el patriarca. Abraham, vamos a Génesis rápidamente, si pueden. En Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1 y 2, hermana, si lo puede leer, hermana Mirna. Con esa hermosa voz que Dios le ha dado y esos pulmones. Génesis, Génesis, el primer libro de la Biblia, 12, 1 y 2. Amén. ¿Qué le dijo? Salte de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Ahí no había GPS, no había Siri, no había ni mapas. Pero le dijo, salte de tu casa, salte de McAllen y tú dale, yo te voy a guiar, tú dale. Y entonces Abraham dijo, lo hizo, lo hizo por fe y le dijo, porque voy a hacer de ti una nación grande. Y vamos ahora a Génesis 15. Vamos a Génesis 15. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Alaben, hermano, porque cuando usted le alaba se va el sueño, el calor, el hambre, el cansancio, el fastidio y reprenda al enemigo de un dos por tres. Génesis 15, 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová, de Jehová, Abraham, en misión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu espino, y tiene las dos que dan sobre la vida grande. Y le respondió Abraham, Señor Jehová, me darán, siendo así, creando tu hijo, Y el mayor gombo de mi casa, ese es el amaceno, el de Jehová, dijo, Abraham también, Mira, que no me han dado flores ni aquí, que serán mi heredero y el clavo nacido en mi casa. Luego vino a él, palabra de Jehová, diciendo, No te heredaré este, sino que mi hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira, ahora los cielos y cuentan las estrellas, y las puedes contar. Y le dijo, así serán tu descendente. ¿Y qué dice el 6? Todos. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Porque aquí Abraham tuvo un diálogo, hermano, cuando usted tenga una duda, le digo, todos la tenemos. Pero, ¿qué dice por ahí? Hablando, se entiende la gente. ¿Verdad? Y por eso, gracias a Dios, que mi esposo y yo nos hemos aguantado y soportado y amado, porque desde el primer momento dijimos, oye, si algo te molesta, dímelo. Porque, ¿para qué le vas a decir al vecino si el problema es conmigo? Porque a veces hay malentendidos. Y gracias a Dios que hemos podido tener esa conversación. Que cuando él habla conmigo, me dice, tenemos que hablar, oh, oh. O cuando yo le digo, tenemos que hablar, oh, oh. ¿Verdad? Pero luego, ¿qué pasa? ¿Nos ahorramos del chongo? No, ni necesidad, gracias a Dios. Por eso todavía tengo pelo. Amén. Y él también, ¿verdad, ve? Entonces, no tenemos que, no, es que tú, es que, no. Me dice mi esposo, oye, pero tú malentendiste. No, es que tú me lo dijiste así. Nosotros queremos, no, a fuerzas de decir que tú lo dijiste así. Y luego, ¿ya bajamos la guardia? Ah, sí, cierto, ¿verdad? Oops, my bad. Sorry, oops. ¿Verdad? Entonces, Abraham dialogó con su papá, con Dios. Porque le dijo, ok, Dios, slow down a minute. Barajéamela más despacio. ¿Cómo que yo voy a tener hijos y descendencia? Pues, para empezar, tengo 99 años, señor. Hello. 99 años. Y para, para colmo de males, Sara es estéril. ¿Y a poco usted cree que eso le sorprendió a Dios? Dijo, ¿qué? ¿A poco tú tienes 99 años? Oops, me equivoqué. Dijo, ¿a poco Sara no puede tener hijos? Oops, my bad. No. Si Dios los creó, él sabía que eran totalmente, en la ciencia, imposibilitados de uno y de otro. Period. Pero Dios le dijo, ok, ven, Abraham, déjame te dibujo un panorama. Vamos afuera y mira las estrellas y trata, trata de contarlas. Y así, de esa manera, va a ser tu descendencia. Y, ¿sabe lo que hizo Abraham? Pero, no puedo contar las estrellas. ¿Y qué tal si me equivoqué? No, él dijo, ¿creyó? ¿Creyó a quién? A Jehová. Y ese le fue contado por justicia. Y Dios, al poco tiempo, al año que entra, a los 100 años, Abraham hizo un niño de él mismo y de Sara. Con tu ira, estirilidad, eso no le importó a Dios. Dice Dios, hasta la virgen yo hago tener hijos. Que fue María. No, no se crean que andan ahí a otras diciendo que también. No, la única virgen que Dios usó, ¿verdad? Sin tener concepción con un hombre, se creó un ser en su vientre. Así que, digan ustedes, respondan esto. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada, 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 nada. Diga conmigo, nada es imposible para Dios. Abraham experimentó como que la duda, pero cuando vino a hablar con Dios, Dios ya le explicó. Y ya, ok, Señor, gracias. ¿Amen? Que a mí me dijeron, desde antes de casarme, todavía ni me casaba, todavía ni sabía que era eso. Y ya los doctores me andaban amenazando, just remember, you're never going to be a mom. Nunca vas a ser mamá. Nomás, púntelo en la cabeza. Como ya me estaban psicológicamente preparando para yo no tener problemas o no traumarme cuando ya me casara. Y qué onda, no están los bebés. Entonces, ya los doctores ya estaban ahí programando mi mentalidad. Pero mi mentalidad, mi carne no puede programarse a la lógica de la ciencia. Porque lo que yo creo es más poderoso que la ciencia. Es más, la fe que yo tengo creó la ciencia. ¿Cuántos alaban en nombre del Señor? La fe de nosotros es la que produce tantas cosas, hermanos, hechas en el nombre del Señor. Y cuando ellos me dijeron por última vez, ya casada, porque ahora sí ya me iba a calar más. Porque me dijeron, you're not going to be a mom. Just remember that. Y yo les pregunté, pero ¿por qué? Explícame con todos los detalles. ¿Por qué no puedo tener bebés? Y me explicaron. Porque tú tuviste quimioterapia más del tiempo necesario. Y aunque no hubieras tenido esa quimioterapia, el lupus no puede tener un bebé. Porque cuando tienes el bebé con lupus, el bebé sale mal o tú te puedes morir. O los dos se mueren. O sea, que de una o de otra cosa, el enemigo me estaba correlando. Y yo recuerdo que yo iba manejando un día a mi casa y llegué con mi esposo y estábamos platicando de esto. Y gracias a Dios, hermano, por eso es importante que ustedes, ya que están casados, expliquen estos temas a sus hijos. Dios, cásense con una persona creyente que tenga fe, porque eso va a sostener la pareja. Cuando yo vine destrozada, ya, like, ok, toda mi vida me lo han condenado, ya como que me lo empiezo a creer. Y le dije a mi esposo, mi amor, otra vez ya me dijeron y todo y todo. Mi esposo dijo, ¿sabes qué? Vámonos a comer. Como que ni le conmovió, porque él estaba diciendo, yo sé en qué Dios hemos creído. Y si Dios nos ha prometido bendición y descendencia, así como Abraham y Sara, lo vamos a creer en el nombre del Señor. Me quitó las lágrimas mi esposo y nos fuimos a comer y pasamos un buen tiempo y ya ni me acordé del tema. Cuando iba manejando una vez, de repente se me vino una emoción maternal que nunca en mi vida la he experimentado. Yo no sé de las mamás que están aquí, cuando ya tuvieron esa noción de que, hey, you know what, I want to be a mom, like, I want to have a baby. Y vino esa sensación sobre mí y el enemigo vino, ah, ah, y yo que le prendo más de la música, porque venía manejando y empecé a cantar. Le dije, ¿sabes qué, Señor? Quiero ser mamá. Creo que este es el momento que ya estoy preparada. Quiero ser mamá. Ya sé. Yo hablando así como si estuviera hablando con usted, con mi esposo. Le digo, Señor, ya sé lo que me han dicho toda mi vida. Diecisiete años me han dicho lo mismo. No, y no, y no. Pero, Señor, hello, tú eres Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Es más, mira, si tú no quieres que yo lo tenga, maybe puedo adoptar o maybe alguien lo puede tener por mí. Hay muchos medios de ser mamá. Pues yo no sé, Señor, cómo tú vayas a orquestar este plan hermoso, pero yo lo pongo en tus manos, Señor. Más porque al momento que me casé, al mes, mi mamá tuvo un sueño de una niña. Cuando a meses, al año que nos casamos, yo tuve otro sueño de otra niña. Como Dios ya no los había dado, entonces, al recordar esos sueños, le digo, Señor, tú me la enseñaste. So, yo voy a creer para una niña. Yo quiero una niña y yo la voy a tener. Y, hermanos, a los meses, le digo que en seis meses llegó la bendición para mi vida. Dígame si Dios no es bueno y si Dios no es fiel y es grande. Dele un fuerte aplauso al Señor. No podemos, hermanos, aleluya, dejarnos que el enemigo venga y nos apague la fe. Que nos venga a meter duda y a meter frustración. Y por eso mucha gente se va de la iglesia. Porque vienen a ver al hermano en vez de a Dios. Creen más lo que dicen los hermanos. No, pues yo estuve ahí y nunca me hizo. Nunca me, y nunca, y siempre es puros pedos. Y muchas veces la gente batalla por ellos mismos. No es el pastor, no es la iglesia. Hermano, yo conozco gente, he predicado en muchas iglesias y he visto mucha gente que me ha dicho, es que esta iglesia no, es que esta no, esta, esta no. Y ya una vez el Señor me habló fuerte y le hablé a esa persona y le dije, ¿sabes qué? Y ni la conocía. Yo no conocía a esa persona. No me acuerdo si era hombre o mujer, pero le dije, ¿sabes qué? El problema no es la iglesia, el problema eres tú. Y tienes que aprender, tienes que aprender a someterte en donde Dios te ponga. You know? Y por fe, hermano, por fe nosotros tenemos que ser plantados en la casa de Jehová. Para poder nosotros obtener las bendiciones que Dios nos da. Ya voy a terminar, hermano, pero otro ejemplo que Dios me llevaba tremendo en este estudio que tuve. Juan, Juan, Juan el Bautista tuvo duda. Él tuvo duda, él tuvo duda y vamos a ver qué tipo de duda tuvo Juan. Ya fuimos en el Antiguo Testamento con Abraham, creyó, tuvo a Isaac y vino la generación. Pero ahora vamos a ver a Juan el Bautista. Si usted abre su Biblia en Mateo, capítulo 3. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Estamos bien? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno, gracias a Dios. Mire, vamos a ver ahí en Mateo 3, capítulo 3, versículo. Vamos a ver aquí. ¿Qué? Ya, vamos a leer el versículo 13, 14, 15. Bueno, todo es del 13 al 17 y todo lo vamos a leer, ¿sale? ¿Listos? Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, a ver, no los oigo, hermano. Entonces, Jesús vino a Galilea, a Juan, a Jordán, para ser bautizado por él. Más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús, ¿qué dijo? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué? Entonces, le dejó. ¿Y qué dice el 16? Y Jesús, después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y dio, ¿a quién? Al Espíritu de Dios que descendió como una paloma y vino sobre, ¿sobre Juan o Jesús? Sobre Jesús, y hubo una voz de los cielos que decía, léalo todo fuerte, este es en quien tengo complacencia. ¡Qué hermoso! Imagínense ese escenario en el río, y luego que venga una paloma, y luego que se abre el cielo, y luego que hable Dios, ¡Uh, no! Ahí acabo yo temblando, o sea, yo digo, yo también, ¿verdad? Entonces, qué hermoso escenario, qué hermosa historia, qué hermoso evento, en que Juan el Bautista bautizó a su primo, por decirlo así, y lo bautizó. Y mire cuándo viene la duda. Vamos a Mateo 11, Mateo 11, 3. Más adelantito. Y ya voy a terminar. Digan amén, hermano. O si no, no termino. No se crea. No se crea, hermano. Fue un chiste sin chistes, diría mi abuelito. Entonces, mira, vamos a leer lo que dice el versículo 1, Mateo 11, 1. Y síganme, vamos a leerlo otra vez todos juntos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, ¿ya lo encontraron, Mateo 11, 1? Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar. ¿A dónde? A otras ciudades, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 2? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. ¿Para qué los envió? Vamos a ver por qué los envió Juan. ¿Qué dice el versículo 3? Para preguntarle. Pregúntale a Jesús. Le dijo, pregúntale a Jesús. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Se vea que tenemos la memoria tan cortita, hermanos. Porque vemos una maravilla de Dios y oyemos testimonios y nos vamos a la casa y se nos apaga la luz y se nos apaga el gas. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Pues no, ni el chapulín porque ya ni existe. ¿Amén o no amén? Entonces, Juan estaba en la cárcel. Y como que yo creo le hizo daño al encerradero porque como que ya estaba diciendo, oye, ¿y este Jesús es o no es? A veces viene a la iglesia, ¿esta es la religión verdadera o no? ¿Cuántos se han preguntado? ¿Yo? ¿O nomás yo? Nomás yo pregunto cosas, hermanos. Soy preguntona con Dios. Qué bueno que yo soy preguntona. Porque hay veces que decimos, wait a minute, ¿está esto es cierto? This is the way. ¿Eso es verdad o será otra religión o qué onda? Pero cuando venimos a la palabra de Dios y en donde dice, yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy el camino, soy una verdad, soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre. ¿Dónde está el Padre? Allá arriba, Dios, allá está arriba. Nadie va al cielo, nadie ve al Padre, si no es por mí, Jesús hablando. Entonces, ahí estaba dudando Juan porque lo encarcelaron y qué pasó, cómo está toda esta situación. Y qué dijo, pregúntale, ve, pregúntale a Jesús. Diles que yo, Juan, que estoy aquí en la cárcel, que lo bauticé, pregúntale si él es o no él. O sea, pregúntale si él es el que ha de venir o esperamos a otro. Imagínense, hermano, cuando yo estaba leyendo eso y le dije, ay, señor, sorry, sorry, sorry. Porque cuando la verdad habla, uh, empieza a destapar y a incomodar, a mover ahí el tapete como, hey. Imagínense que mi esposo ya después de diez años diga, oye, babe, la otra estaba pensando, ¿serás tú la verdadera o no? No estuviera aquí, hermano, no estuviera, ya se lo hubiera mandado el señor, no sé qué era. Imagínense, hermano, imagínense, imagínense, imagínense que después de diez años, casada y todo, y que diga, ¿sabes qué? ¿Será o no será? Y así ya vemos cristinos en la iglesia. Después de veinte años todavía estamos, señor, ¿eres? O voy y le trato allá con los, no voy a decir nombres, usted ya sabe, los de la esquina, o los de la otra cuadra, o los de allá, o los de la crucecita con la estampita, o cómo. No, hermano, no tenemos que buscar otro medio, este es el medio, para, si alguien tenía duda, hoy Dios viene a quitarle la duda y decirle, yeah, this is the right way, this is the church, this is the gospel, esta es la doctrina, esta es la iglesia, este es el lugar correcto donde yo te quiero. La hermana Soto misma lo decía, si Dios la trajo desde Hueslaco, era con un propósito, y qué bueno, porque la hermana obedeció, y Dios le va a bendecir el triple, ¿cuántos alaban a Dios? Y ustedes también, le obedeció a Dios, porque ¿a poco la cama no le habló? Porque ¿sabe que la cama habla los domingos en la mañana? Toda la semana no, pero nomás el domingo en la mañana. Ay, la cama, te levantas, ¿qué hora son? Las ocho y la cama, oye, es temprano, nomás échate otra pestañada, es Mayra, nomás volteate y nosotros, a ver, y no, pues ahí nos quedamos roncando y, ay, ya son las diez, y ahí veremos, ¿verdad? Entonces, you know, ahí es donde tenemos nosotros, hermanos, que ser obedientes por fe, porque la hermana vino por fe. Ella dijo, yo voy a sorprender a Pearl, y Dios la vino y la sorprendió, amén. Con nosotros, espero que no se vaya decepcionada, hermana, no se crea. No hay, no, se están gozando. Entonces, por eso, hermano, tenemos que actuar por fe. Tenemos que salirnos de por fe. Por eso Juan tenía que tener fe, y en vez de andar indagando y mandando mensajeros a Jesús, a quien él había bautizado, al que oyó al Padre decir, Hello, that is my son. He's still asking, is he the one? Bro, like, there's something wrong in this picture, amén. Y hay algo mal en esta foto, como decimos en inglés, ahora en el dos mil veintiuno, de que todavía andemos, hermano, preguntando, ¿será o no será? ¿Seré cristiano o no seré cristiano? Hermano, ¿esto sabe que eso es el diablo? No digo que usted es el diablo, es el diablo que viene y nos dice, ¿tú no eres cristiano? ¿Quién dijo que tú eres cristiano? No te doy, no te doy la biblia, no te doy la biblia, no te doy la biblia. Dios no dijo, voy a venir por los predicadores, por los que oran, por los... Él dijo, yo voy a venir por los que creen en mí, porque de tal manera, ¿amó Dios a quién? ¿A los predicadores? A los pastores, a los cantantes, a los músicos, a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Así que cuando Satanás venga y dijiste, pero tú ni cantas, pues no me importa, porque la Biblia dice, a todo el mundo, excluyéndote a ti, a Satanás. Porque él vino, amó a todo el mundo, que él dio a su único hijo, para que todo aquel que dudara y que no hubiera confuso, para todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga que vida eterna. Diga, gracias, Señor, porque yo creo en ti. Yo creo, diga conmigo, yo creo. Entonces, hermanos, ahí estaba Juan indagando, preguntando, ¿será o no será? Pero claro, hermanos, que miren la respuesta. Me encanta. Me encanta cuando hay unas respuestas así, tremendas, porque miren lo que dice, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, miren la respuesta de Jesús. Por eso le digo, cuando hay una duda, qué bueno que Juan fue a preguntarle a Jesús y no a Herodes. O a Judas, no, él fue con el que, el mero mero. Y Jesús dijo, ok, papá, yo tengo una respuesta para ti. Ok, son, I have an answer for you. Y Jesús le dijo, y hacer saber a Juan las cosas que os, que oís y veis. ¿Y qué cosas miraban ellos, hermano? ¿Qué dice el versículo 5? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¡Wow! O sea, ahí podía seguir la lista, pero Dios nomás dijo, nomás dale un preamble, un algo pequeñito, porque si pongo aquí decir todo lo que he hecho, yo hice los cielos, yo hice la tierra, yo te hice a ti, yo te hice el perro, yo hice el animal, yo, no, Jesús nomás dile lo que tú hayas oído y has visto. Todos los milagros que Jesús estaba haciendo. Y eso, hermano, los milagros que Dios ha hecho en este lugar, son suficientemente evidencia que aunque no hemos visto, ni hemos palpado a Dios, esas evidencias de testimonios nos aseguran que nuestra fe está bien plantada en la doctrina correcta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es fiel. Así que, hermano, en vez de andar dudando, y si dudamos, pues está bien, duden, pero hablen con Dios, hablen con Dios, hablen con la pastora, si es hermana que esto no lo entiendo, pues ahí hay una respuesta, pero no se haga imaginaciones, que el diablo a veces viene a contarnos historias que ni son verdaderas. Dios quiere, Él nos ama tanto, hermano, que Él único que quiere es confianza. ¿Sabe que ahora que pasé por el dialysis y ahora que después que Dios me dio mis kidneys, a los tres meses, mi papá fallece. Pero en todo ese momento, el Señor me llevaba a Salmo 4.8. Con ese Salmo me duermo y me levanto, porque dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Porque cuando hay problema, cuando hay dolor, no hay sueño ni hambre. Pero cuando uno está con Cristo, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, Señor. Porque Tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que cada vez que yo me levanto y algo está pasando, digo, Señor, yo vivo confiada. Yo vivo confiada en Ti, así que no puede haber algo que el enemigo quiera inventar para que yo dude de Ti, Señor. Póngase de pie en estos momentos y vamos a orar, hermano. Y primeramente, dale gracias a Dios por Tu Palabra. Primeramente, dele gracias a Dios. Dígale gracias, Señor, por Tu Palabra. Gracias, Señor, porque Tú nos invitas a creer. Nos animas a seguir creyendo. Tú nos motivas, Señor, con amor, a que sigamos creyendo en Ti. El Señor sabe que Él todavía sigue haciendo milagros. Los milagros de Él todavía no se le acaban. Él tiene muchos milagros. Y hoy Dios quiere darte tu milagro. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas en tu vida? Y antes de que Dios pueda darte cualquier milagro, tienes que creer. You've got to believe. You've got to believe. Believe that no matter what comes against you, no matter how terrible the situation is, you just have to stand firm in the rock that Jesus Christ believing that He is powerful, creyendo que Él es poderoso. Y que van a venir vientos, van a venir. Que van a venir tormentas, van a venir. Pero el que está cimentado en la roca que es Jesucristo, no será conmovido. Padre celestial, en esta hora te damos gracias por Tu Palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque Tú has venido y nos has visitado. Esperamos, Señor, que haya sido de Tu agrado estas alabanzas, esta palabra, Señor, que Tú nos has dado, Padre, que aún los patriarcas de la fe hubo un tipo de duda en ellos, pero Tú rápido se los aclaraste, Señor, y les ayudaste y los guiaste a creer, a tener fe en que no decayera su fe, Señor. Y Tú nos llamas en Tu Palabra para que nos mantengamos firmes, firmes en la fe con la que hemos creído para salvación de nuestras vidas y de nuestras familias, Señor. Bendice a cada oyente, a cada hermano que está aquí, a los líderes, Señor, a los músicos, a la hermana Soto, a su esposo, Señor. Ellos son Tus hijos, Señor, y son Tus siervos, Padre, y ellos han visto muchos milagros, Señor. Y también sé que Tú tienes un galardón para ellos, tanto como las familias que están aquí en Promise Land. Tú tienes un galardón para cada uno de ellos, para que ellos puedan seguir creyendo en Ti, Señor. Bendice las vidas. Si hay alguien aquí con una enfermedad, Señor, que Tú le sanes. Diga, Señor, yo necesito sanidad y Dios lo va a sanar. Señor, sana los cuerpos, da fuerzas a los debilitados, quita las dolencias, Señor, sana a la hermana Mine, dale fuerza en sus piernas, en su espalda, en su cabeza, donde quiera que le duela. Ella no pudo estar aquí hoy, pero Tú estás con ella, Señor. Te pido por todos aquellos que necesitan sanidad, que Tú le sanes, Señor. Así como lo hiciste conmigo, Señor, me restauraste mi cuerpo y me diste sanidad una vez más para poder estar aquí, Señor, predicando Tu palabra con poder y con gozo, Señor. Padre Santo, derrama de Tu bendición sobre cada vida en este lugar. Que cada oído que ha escuchado esta palabra, Señor, se mantenga abierto, Señor, llenándose de la verdad de Dios para que desechen la mentira de Satanás, Señor. Porque la verdad de todo es que Tú vienes pronto. De cómo puedes venir hoy o puedes venir mañana, Señor. Y necesitamos creer para poder entrar al reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, por tener tanta paciencia por nosotros. Perdónanos, Señor, porque dudamos. Perdónanos porque a veces nos atoramos en el camino, Señor. Pero gracias por Tu gracia y por Tu misericordia que viene y nos levanta ahí en donde estamos, Señor. Levanta al caído, levanta al debilitado. Aviva el fuego del Espíritu Santo en cada vida, Señor. Que el Espíritu Santo les dé esa fuerza para creer y derribar toda mentira del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias en esta hora. A Tu nombre sea la honra y la gloria. Amén. 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 Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y otra vez entonando ese canto Tu fidelidad. Pero cántelo, hermano, con todo su corazón. Tu fidelidad no para nadie como Tú, bendito Dios. gracias a tu fidelidad. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay un cuerpo agradecido en esta mañana. Dios te agradece como un antepadre. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y los que puedan, levanten sus manos. Levanten sus manos. Levanten nuestra mano. Señor, Señor. Levanten sus manos. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Porque antes no podíamos decirle gracias, pero hoy sí, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Imagínense que el Cristo viniera en estos momentos y nos encontrará conmigo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel en medio del heart attack, en medio de la operación, en medio del COVID, en medio de tanta presión. Damos gracias a ti, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Has sido muy bueno y muy fiel, Señor. Queremos seguirle esta gratitud toda esta semana, Señor, todo este año. Que sigamos dándote gracias cada día y cada momento en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Wow, qué hermosa presencia. Qué hermoso es ser agradecido con Dios. Tome su lugar, hermanos, y ya terminamos el servicio. Ya vamos a ser despedidos. Ya oramos por la ofrenda. Solamente quiero dar los anuncios de parte de la pastora y de Ruthie. Primeramente, la pastora les da gracias por haber asistido a los que estaban aquí. Y también ella estaba en una lucha porque ella ni dijo ni traje ropa para la iglesia. Dice, no, es que no quería ir a una iglesia. Pero ella, su corazón y su plan era ir y venir. Pero el Señor le dijo, no, te quedas porque va a ir a una iglesia. Y Dios le dijo a Pearl ayer, pues, ni modo, hermana. Se va a sacrificar, ir a la tienda, comprarse un vestido para predicar. Y se ríe. Y le dije, no, 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 cómo están nosotros tomando lugar para seguir adelante con estos servicios. Y ella les ama mucho y les extraña porque ella quería estar aquí. Así que Dios bendiga a la pastora, hermano, porque yo sé que ella, hay mucha gente, ¿verdad, hermana Soto, que ama a la vida?